Este capítulo de Vivi Digital TV se lo vamos a dedicar al talento, al talento digital, al talento de tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta industria, la digital, que cada día crece más, está necesitando mayor talento, más número de personas formadas. Por eso, desde este ministerio, hemos hecho un esfuerzo de becar más de 19.500 colombianos, jóvenes, mayores, adultos, que en estos momentos están disfrutando de una beca en una carrera profesional, técnica, tecnológica o en educación para el trabajo. ¿Cuál es la invitación? A que vean en este sector, en la ingeniería de sistemas, de computación, de software, una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la industria de software ya tiene más de 6.000 empresas que están vendiendo 13 billones de pesos al año y que están generando más de 110.000 empleos. Por eso, quiero invitarlos a que nos acompañen en este capítulo y vean estas maravillosas historias de vida.